Hola, bueno, muchas gracias. Nada, cambios de última hora. Ya me gustaría ser Anselma por lo que sabe, por lo que vale, por lo que transmite. Maestra, es lo que toca. Bueno, vamos a hablar, desde luego es bastante difícil hablar después de ponentes como Carratalá, que es impresionante, o como las anteriores. Esta pregunta que tenéis ahí, tratar el dolor en más cara, el diagnóstico en urgencias, yo creo que como me han pedido brevedad, me dice Pascual, oye, no más de tres diapositivas, pues aquí terminamos. ¿En más cara? No. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Pues nada, gracias, nos vamos entonces y nos terminamos antes. Bueno, por darle un poquito de contenido a la charla, la verdad es que siempre nos han dicho que sí, que enmascaraba, hace muchos años nos decían, cuando esos semidioses de los que hablaba el compañero, otros especialistas, que nos decían, no analgeséis, no pongas nada para el dolor, vamos a hablar sobre todo del dolor abdominal, durante estos minutos. Nos intentaban convencer y nos lo creíamos, ¿no? Y así se lo transmitíamos nosotros a nuestros residentes pequeños. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo ahora mismo nosotros con nuestros residentes? Llega un paciente con dolor abdominal y lo primero que hacemos, ¿qué es? Pedirle una ecografía, un TAC o ponerle algo para el dolor que es por lo que viene. A mí me llama mucho la atención que todavía, cuando viene un residente a contarte un paciente después de, no sé, dos horas, cuando ya le ha pedido todo, tiene todo completo y tal, y te dice, tengo la analítica, tengo la radiografía, tengo todo, ¿por qué venía? Pues venía por dolor. ¿Qué le has puesto? Nada. Eso es verdad, ¿no? Todavía no sigue pasando. ¿A quién no le ha sucedido lo de, señor cirujano, acabo de ver un apendicitis en la consulta y que te responda, ¿y cómo lo sabes si no tienes la ecografía? Bueno, pues dice, pues es verdad, no lo sé. Cuando el paso del tiempo, cuando más mayor te vas haciendo, dice, porque estoy completamente seguro de que tiene un apendicitis. Pues pídele una ecografía porque si una ecografía no lo opero. O como me dijeron a mí una vez, dice, José Ramón, ¿no sabes que no hay apendicitis a partir de las 12 de la noche en este hospital? Pues la verdad es que no lo sabía. Entonces, esta lucha, esta guerra, ¿no? Esta guerrilla que tenemos entre los urgenciólogos y los cirujanos, con todos los respetos, o semidioses, como alguien le quiera llamar, la verdad es que, bueno, pues cada vez, yo creo que va siendo menor, ¿no? Desde luego era una costumbre. Había esa costumbre de no analgesear esos dolores abdominales sin que antes lo viera el cirujano. Actualmente, ¿qué hacemos? Bueno, pues yo creo que es un poco dispar, ¿no? Unos sí que utilizamos el sentido común, la historia clínica, la exploración, y está seguro. Pero también es verdad que con todos los avances tecnológicos que tenemos, y antes también lo decía Javier, que hay que tirar del TAC abdominal, no hay que tirar mucho más del TAC abdominal, pero también es verdad que depende mucho de la accesibilidad que tengamos con el radiólogo. En algunos servicios de urgencias, a veces hasta tienes que pedir, por favor, algunas pruebas. ¿Qué preguntas nos podríamos hacer? ¿Qué reflexiones? Bueno, pues las tenéis ahí. ¿Es correcta la actitud de analgesear al paciente solamente después de ser valorado por un cirujano? Independientemente de la intensidad del cuadro, pensemos en ello. ¿Cambia algo el hecho de que el paciente esté siendo atendido en el ámbito prehospitalario y el tiempo que pueda llegar, tardar en llegar a la urgencia hospitalaria? ¿Se deben analgesear todos los dolores abdominales intensos independientemente de la etiología que sospechemos? ¿Tenemos que valorar la inestabilidad hemodinámica a la hora, es importante, a la hora de analgesear? Fijaros, no he encontrado muchos estudios en la literatura referente a este tema, pero sí hay uno que me pareció muy interesante, Koki, un autor finlandés, que hizo un estudio con 63 niños que acudían con dolor abdominal a urgencias. En la mitad les daba oxicodona sublingual para calmarles el dolor. Fijaros, en la mayoría de los casos el diagnóstico final fue apendicitis o dolor abdominal inespecífico y vio que el grupo que recibió la oxicodona, la precisión del diagnóstico era mayor que el que recibía el placebo. Con lo cual empezó a concluir una serie de premisas que decía que los pacientes que no sufren dolor grave son más fáciles de examinar, te dejan examinar mejor, palpar, localizar, aclaran mucho mejor los síntomas. Y ahora mismo, a día de hoy, con la seguridad que tenemos luego de poder utilizar las pruebas diagnósticas, que antes no se utilizaban tanto. De todas formas, también vio que no había ningún efecto secundario. Con lo cual, también concluía que tanto niños como adultos que sufrían de manera innecesaria, si no analgesiábamos y podían estar como mucho tiempo antes de que les viera el cirujano, antes de ponerles un analgésico. Animaba a los pediatras de la emergencia en este estudio a que administraran opiáceos, hecho en otro ámbito, por supuesto. Indudablemente, el diagnóstico no es fácil. Yo no sé, si os pidiera que me aclararéis a quién le gusta un dolor abdominal, no sé, pues probablemente no haya demasiados. A mí, sinceramente, es una cosa que como que te complica más, que a ver por dónde sale, luego veremos el típico esquema de las patologías que hay en los dolores abdominales. Pero pensar que existen muchas estructuras que están enervadas por fibras sensitivas correspondientes al mismo nivel medular y eso nos va a confundir. Que el dolor muchas veces puede deberse a una enfermedad banal o ser una causa potencialmente mortal y que la correlación, como os ponemos ahí, entre la intensidad del dolor y su gravedad es dispar y totalmente subjetiva. Pero hemos hablado la mayor parte del dolor abdominal. Pero sucede con algunos otros dolores. Tenéis aquí un caso, por ejemplo, del dolor toráfico. El electro puede estar únicamente alterado cuando el paciente tiene dolor. Pero un 25% de los electros en urgencias son normales. Y cuántas veces viene con dolor electronormal, no hacemos más pruebas y al cabo del rato vuelve con un infarto. Con lo cual, no solamente el dolor abdominal, sino hay otro tipo de dolores. De todos es sabido que, tanto la historia clínica como la exploración, nos lo decían nuestros maestros, lo decimos ahora y se lo diremos a nuestros residentes en un futuro. Es una de las armas más importantes para poder discernir y examinar el dolor abdominal y el tratamiento. Fijaros, cualquiera de estos cuadrantes, una diapositiva muy conocida, cualquiera de estos cuadrantes, fijaros, por ejemplo, cálculo renal, es el efecto de orina, estreñimiento de orina lumbar. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Bueno, pues nos puede confundir. Y como no tengamos las cosas claras, se nos va a colar algo. Pero si hay algo en común es que tenemos que analgesear. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué tenemos que interiorizar realmente? Bueno, pues es mejor analgesear, ya que localizamos muchísimo mejor el dolor. Muchas veces la administración de un opiáceo, de un opiáceo, alivia ese dolor y nos va a dejar manejar mejor al paciente. Aparte de su sufrimiento, aparte de su sufrimiento, desde luego nos va a dejar estudiarlo mucho mejor. Os quería contar para finalizar una frase lapidaria. Yo tengo un compañero, lo he comentado alguna otra vez, tengo un compañero, como tenemos todos, que nunca se mete con nadie, nunca dice nada, nunca opina nada, pero un día buscando frases sobre el dolor abdominal, sobre el dolor, el tratamiento del dolor, le pregunto, fulanito, dime una frase sobre el dolor y sin mirar para nadie me dice esto, nos estamos haciendo insensibles al dolor de los demás. Y es verdad, poco nos importa que te avisen, hay un paciente con un cólico renal de tantas horas de evolución o que lleva la salita dos horas, pues depende de nuestra sensibilidad, de nuestro tiempo, creo que tendríamos que hacer algo más para tratar el dolor. Y abogo por Cero Dolor en Vigo y allí espero veros a todos. Aplausos. 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 Aplausos.